La promesa de la construcción del gran canal interoceánico está generando en el país una mentalidad especulativa de esperar a ver las supuestas bendiciones de este megaproyecto que hasta ahora no es más que una promesa. Mientras tanto el país enfrenta urgentes necesidades de mayor inversión en educación, de promover una cultura del trabajo y sobre todo de elevar la productividad en la agricultura que en algunos rubros se encuentra estancada en niveles de principios del siglo pasado. Ismael López nos cuenta sobre algunas iniciativas de innovación tecnológica que apuntan a elevar la productividad en la agricultura y la ganadería. Nidia Yesca es productora de plátanos. En su pequeña parcela de cinco manzanas cultiva la fruta que luego vende en el mercado local. Pero no todos los chagüites son iguales. Si usted se pone a ver este chagüite de atrás no mira cómo está. Tiene bastante que hay que acudirlo a él ahorita, pues limpiarlo, funigarlo para cualquier incesto. Mientras que usted lo está viendo claro cómo está él ahí, no tiene ni una hoja muerta. Doña Nidia tiene las esperanzas puestas en estas plantas, clones producidos en un laboratorio de la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería. Se mira que es buena pues la planta. Si a que la cepa de aquí, digamos, el plátano de aquí da 50, puede dar unas 70 plátanos ellos. Lo mejor es tener plantaciones in vitrio, porque son plantaciones o clones de plantas élites. Se escogen los hijitos, las yemas de plantas que tienen el mayor vigor y mayor cantidad de dedos, lo que nos significa que vamos a tener mayor producción. Rodolfo Ampie exporta sus plátanos a Costa Rica. Él también abona sus esperanzas con los clones. Viene casi sin enfermedades, porque de la otra forma sembramos lo tradicional, la semilla, que se yo, pero tenemos que combatir y gastar muchos recursos en agroquímicos. Los clones son hijos de Héctor Pérez. Ya tiene su sistema radicular. Joven ingeniero de la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería. Le tomó cuatro años de trabajo crear esta planta. Lo que se hizo fue la selección en campo de este material. Nosotros le denominamos material donador. Ese material donador es el que nos va a dar la materia prima para nosotros haber creado nuestro banco de germoplasma. Pérez buscó en los plantillos de Rivas las plantas más productivas, las más resistentes a la sequía y a las plagas. Unió esas cualidades en estos clones que comienzan a germinar en su laboratorio. Con las investigaciones que nosotros hemos realizado, se evaluaron cuatro generaciones. Madre, hijo, nieto y bisnieto. En donde nosotros miramos la curva de producción y lógicamente el proceso fitosanitario de esta. El proceso de clonación es algo bastante importante en la tendencia de la agricultura porque lógicamente es la tendencia de la tecnología hacia donde vamos. Este laboratorio es el santuario de Pérez. Fuera de este lugar los clones deben enfrentarse a los elementos para poder sobrevivir. No son plantas milagros. Son plantas que uno las tiene que manejar de la mejor manera porque bueno, tienen que comer, tienen que alimentarse, etcétera, ¿verdad? Como cualquier otra planta y lógicamente tenemos que darle el manejo agronómico adecuado para que ellas también respondan porque son plantas que vienen del laboratorio. Ese es uno de los temas que las universidades debemos llevar a la práctica. No solo educar y formar. Hay que hacer investigaciones que sean de utilidad para la sociedad y que ayuden y contribuyan a la mejoría de vida y a la bienestar de la población. El 80% de plátanos que Nicaragua exporta provienen de Rivas. En el 2012 el rubro atrajo casi 9 millones de dólares. El objetivo final es mejorar toda la calidad de las musáceas en la zona, que el productor se dé cuenta de que se puede mejorar, se puede producir más y mejor. La escuela distribuyó 100 plantas entre el mismo número de productores para que experimentaran las transformaciones de los clones. Eso nos va a permitir al productor entrar, digamos, en esa autosostenibilidad porque ella misma nos va a meter a la comercialización a tener hasta mejores precios. Exportadores del Sur es una empresa fundada por los productores para eliminar a los intermediarios. Ellos están seguros de que existe demanda de más producto. El mercado es bien amplio, bastante amplio, la demanda es inmensa, podríamos decir. Pero lo más importante es que uno pueda mantener la relación con el cliente en el sentido de garantizar el abastecimiento del plátano con la calidad que ellos demandan. El plátano rivense podríamos decir que es el mejor plátano que se produce en toda Centroamérica, incluso uno de los mejores en toda Latinoamérica. Tiene propiedades organolépticas que son muy bien apetecidas, incluso por la mayoría de las agroindustrias. Mayra Ibarra también apuesta en otro cultivo. El cacao generó el año pasado más de 4 millones de dólares en exportaciones. El cacao son 4 años para producir. Para mí entra con el asocio de plátano es lo que estamos manteniéndonos para mí entre los 4 años. Doña Mayra tiene 820 arbolitos de cacao. Mi abuelo aquí se crió con cacao. Él se mantuvo toda su vida con cacao. Tenemos plantas todavía de las que él tuvo aquí, con las que él comenzó. Los años 60 fueron la época de oro del cacao rivense. Por eso la ONG estadounidense Tecnocerp apuesta a revivir el cultivo del producto. Riva fue la cuna del cacao a nivel nacional y comenzamos un proceso de marcaje de árboles. Podríamos hablar de más de 2.000 árboles. De esos 2.000 árboles llegamos a marcar 32 árboles como árboles madres para desarrollar lo que era un pequeño proceso de material vegetativo. Tecnocerp logró recuperar en los laboratorios las mejores plantas de aquella época. Escogió a 50 productores para sembrar 50 manzanas de cacao. Lógicamente llegar a tener un volumen de producción de cacao aromático que pueda competir en el mercado internacional, en los nichos de mercado que hay para cacao de gourmet. En Matiguaz, un grupo de productores apuesta en grande por pequeños cambios tecnológicos. Contribuirán a mejorar la calidad de la leche, la fertilidad de las vacas, la natalidad de los terneros y su alimentación. El proyecto también brindará capacitación a los productores para poner en marcha un sistema de trazabilidad que les permitirá acceder a nuevos mercados. El proyecto GANE asciende a 4 millones de dólares, financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Beneficia a 3.500 productores de Matagalpa, Ginotega y la región autónoma del Atlántico Norte. Este proyecto, además de mejorar el nivel de vida de sus familias, mejorará la eficiencia y competitividad de los pequeños productores y contribuirá a la generación de empleos. La ganadería es el tercer rubro más importante del país, solo superado por el café y las exportaciones de oro. Sin embargo, los ganaderos tienen infinidad de retos. Las vacas tienen poca producción de leche y el ganado pesa poco cuando lo llevan al matadero. El proyecto, ejecutado por Tecnocerv, pretende mejorar la producción de leche, incrementar el número de partos de las vacas y capacitar a los productores para que manejen su finca como una empresa. Vamos a hacer entrenamientos también en el tema de la sostenibilidad, del respeto al medio ambiente y en las fincas ganaderas el respeto al medio ambiente pasa por un uso adecuado del recurso tierra, no pastorear en áreas dependientes, usar pastos mejorados en las áreas en las que se puede para poder tener más animales ahí y menos en las pendientes, incorporar árboles al sistema que son como un aire acondicionado en una finca, ¿verdad? Y el manejo del agua es el otro tema fundamental. Melania Lumbí vive en la comunidad La Esperanza, en Matiguaz. El proyecto también incluye la trazabilidad del ganado, eso implica llevar un registro exhaustivo del cuido de cada animal. Melania ya comenzó con el proceso, con sus medios modestos. Llevamos registro de las vacas, del ganado que nace, de qué medicamento le ponemos, todo conforme a lo que se va al registro del ganado. La chiltoma, melón, sandía, todo. Ernesto Vallejos prueba que se puede hacer mucho con poco. En esta parcela estamos trabajando, ¿verdad? Con la rotación de cultivo, sembramos tomate, cebolla, pepino, pipiane, remolacha, todos esos cultivos se siembran de una manera rotada. Siempre que sale un cultivo, ponemos otro. Vallejos trabaja en el Valle de Cébaco, tiene apenas cuatro manzanas de tierras, pero se da el lujo de vender cosecha en los supermercados del país. A veces no solamente siembro tomate ni solamente cebolla, sino que sembramos una media manzana de tomate, una media manzana de cebolla, una media manzana de pepino, con la idea de mantener, ofertar al mercado unos tres productos. Y también, por si nos encontramos con precios muy bajos, tenemos opción a vender cualquiera de los productos con un mejor precio. En el verano, Vallejo emplea un sistema para sembrar productos que escasean. Así obtiene mejores precios. Sembramos en verano para estar terminando la entrada del invierno, como ahorita es que estamos finalizando con una última cosecha entrando en el invierno. Porque competimos con los pipianes, que la gente siembra verde, los productores siembran en los patios. Las tierras de Vallejo son un virtual laboratorio de almácigos de tomate, sandía, papaya y otras plantas, para beneficios de otros productores de sébaco. Ahorita que en este invernadero tenemos 75 mil plantas. Vallejo cuida en este invernadero cada retoño. Cuando ya tienen dos semanas, los entrega a sus nuevos dueños. Hay varios beneficios, ¿verdad? Un beneficio realmente que tiene el productor es que la producción aumenta de un 30 a un 40% de la producción tradicional que antes se hacía. Que se poníamos los semilleros en el suelo, a raíz desnuda sembrábamos. De un 100% de plantas la perdíamos hasta el 30 a 45%. Lo beneficio es que la producción rinde, la planta tiene mejor vida, mayor vida la plántula, crece más, da más cosecha y son más excelentes, más uniformes los frutos. Y tiene buena contextura de frutos, buen tamaño de color. Vallejo fue capacitado por la Catholic Relief Service, una ONG de la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Estos productores han adquirido nuevos conocimientos sobre nuevas prácticas y tecnologías y obviamente el impacto de la capacitación se ve en sus resultados productivos y obviamente en su mejoramiento de los ingresos. Estas papayas son la última cosecha, van rumbo a Managua. Los ingresos me han mejorado cuando yo era un pionero que andaba ganando mendillitas de trabajo, vendiendo mano de obra. Y hoy soy una persona que me autoempleo y beneficio a otras personas que las estoy contratando. Aquí trabajan mujeres, ocho mujeres que no fallan semanalmente, dos veces por semana trabajando. Siembran las semillas, ellas son las que empacan las plantas. Esa es una muestra de algunas de las iniciativas que se están impulsando en el campo para mejorar la productividad del trabajo, que en definitiva, junto con la inversión en educación, es el desafío más importante que tiene el país y debería ser una prioridad nacional. ¡Gracias!